¡Buenas! ¿Cómo andan todo el mundo? ¿Todo bien? Esta vez no tengo muchas cosas que hablar porque como que el video es largo, como ya verán en el título voy a hablar un poquito de todas las SS que hay en el mundo de Danmachi. Pero antes suscríbete al canal y después te digo miralo hasta el final porque las últimas SS son las que creo que van a tener mayor importancia en la historia de Danmachi. Bueno, empecemos. La verdad que tenía dudas de dividir las SS de Sororatoria y Danmachi, pero van a ir todas juntas y van a ir por orden cronológico de las novelas. Así que como dirá el buen Vadim, ¡Vamos! Arrancamos con el primer SS, que es de Sororatoria, que se llama Vistiendo Ice. Este claramente es fanservice porque es Loki vistiendo a Ice engañándola para que use ropa ajustada de cuero para después hacerle usar un traje conejita para terminar con Loki golpeada. Nada muy interesante. El siguiente también es de Sororatoria y también es fanservice. Arrancamos con Ice yendo a ver a Meat de la familia Diansech. La van a conocer ahora en el ovo que va a salir en abril, pero si tienen intriga jueguen a Danmemo. Les digo que se van a enamorar de ella muy fuertemente. Bueno, sigo. Acá Ice va a ver a Meat para que le enseñe a curar a Alien, o sea, a Belle. Están entrenando en este momento. Y Ice no quería que Belle se cure con pociones, quería curarlo ella y a la antigüita. Y lo más gracioso, luego le pide a Meat que le enseñe a hacer de manera correcta almohada de regazo para darle a Belle. Para los que dicen que a Ice no le gusta el conejo. Esto pasó, ya saben, antes de la pelea con el Minotauro. Ahora seguimos con las SS de Danmachi. En el mismo tiempo, este se llama Vendedora de Batalla Multipropósito. Acá no pasa nada. En realidad es Ice yendo a comprar croquetas donde trabaja Estia y todo el mundo. Se emboba con Ice y la dueña del lugar piensa en contratar a Ice así tenía a Estia y a Ice para mejorar las ventas. Y Estia no quiere por Belle. Ya saben cómo es a Estia. Y ahora vamos con las dos SS de Sororatoria. La primera, el resultado de la reunión secreta que la familia Loki se cree que Finn y Riberia hacían el sin respeto y en realidad entrenaban. Y luego, en la batalla de la noche decisiva que acá Tione arrastra a Lefía para acosar a Finn en su tienda. Pero ahí estaba Riberia ya que a Finn se imaginó que iba a hacer eso. Y la saca cagando. Y de ahí sabemos que Finn estaba en la tienda de la familia Festo para cuidar su integridad. Pero casi que no pudo porque Subaki lo usó de almohada. Ahora sí, todo Danache. Vamos con Soy un hombre después de todo. Y esto pasa cuando estaban en el piso 18. Wealth y Euka le preguntan a Belle si había espiado a las chicas bañándose. Y aparece Hermes diciendo Somos hombre tenemos que espiar. Y comienzan a decir que chicas les gustaba. Pero aparece Afi y lo golpea a Hermes. Otra vez. Y ahora nos vamos con la secuela de un cierto bar. Ya habían vuelto todos del piso 18. Y en eso Chloe comienza a interrogar a Ryu diciendo si hizo algo con el chico. Con Belle. Ya que si algo le pasaba ella hubiera hecho lo mismo. Respiración boca a boca. Calentarlo con su cuerpo. Y esas cosas. Hasta que le pregunta si Belle vio desnuda a Ryu. Y Ryu se manda al frente y escuchó Sir y justo llega Belle y Ryu va a salvarlo pero no llegó. Ahora nos vamos con el siguiente que es la diosa y el miembro de la familia antes de la batalla de Sisyga. Que acá solo te muestra las estadísticas de Belle después de entrenar y las escenas de celos porque Belle estuvo una semana entera con Ice. ¿Le habrá dicho todo Belle? Y bueno también se da cuenta que por culpa de Belle tiene que pelear contra Polo. Y ahora nos vamos con Mikazuchi. La técnica prohibida de Mikoto. Acá cuentan que Belle, Mikoto y Welf están entrenando. Mikoto le enseña técnicas de pelea a Belle y le enseña la técnica modificada por Take Mikazuchi a Belle. Pero que otro dios prohibió. ¿Qué hace Mikoto? Pega un salto, lo agarra con las piernas a la cabeza de Belle y lo tira al piso dejando la cara de Belle ya saben dónde. Enseñándole todo. Todo. Y Belle queda nocao y Mikoto pensaba que sabía contenido y Welf dijo eso explicaba todo. Y de ahí yo me puse a pensar un poquito. La relación de Belle y Mikoto siempre fue media turbina. Es más, Mikoto nunca tuvo el menor rescate hacia Belle. Si no fuera por Take Mikazuchi técnicamente la que más avanzó con Belle es Mikoto. Sigo con el poseedor de un nuevo récord. Que es en el gremio todos hablan que Belle subió de nivel y Eina tira el reporte ya que dice que no es creíble y nos vamos ahora con la hada romántica. Acá Ryu llega al bar y aparece a ella a tener charlas de chicas y comienza a preguntarle que le gusta a Belle pero al final Ryu le dice que no es una cochina como ella y que ella dice que el amor se debe declarar en el bosque bajo la luna. Y ahí a Ice le comienza a hacer bullying y nos vamos a princesa de la espada a ver su chica de la ciudad. Que es Ice camina buscando un nuevo local de croquetas y aparece Ser y la llama y bueno acá Ser muestra ataques de celo y marca territorio diciéndole a Ice que sabía que ella le dio almohada de regazo a Belle. Pero que Belle le dio una almohada de regazo a ella de una manera intensa y apasionada. Exagerando las cosas y Ice queda media mareada después de eso. Y la gente alrededor quedaron como diciendo que hacen esas dos chicas porque encima eran las dos chicas muy conocidas por su belleza. Nadie se imaginaba que era todo por un conejo. Y nos vamos a la falsa acusación de la chica zorro que esto sucede con Arohime en la habitación de Belle. Ella ve la cama y recuerda a Bean y se larga a llorar en la cama o algo así. Y no sé por qué estaba afuera Mikoto, Lily, Wealth y Estia y escuchan eso y piensan que Arohime estaba en celos. Y ahí llega Belle pero no lo dejan entrar a la habitación porque piensan que si Belle entra le van a hacer el sin respeto. El más gracioso es Wealth diciéndole sos muy chiquito aún. Ahora nos vamos con el intermedio de la diosa. Es cuando actualizan las estadísticas de Belle otra vez y Estia le pide perdón por meterlo en quilombo a Belle otra vez. Después nos vamos con que aquí a su lado es el lugar especial de Lily. Belle y Lily caminaban armando todo para ayudar a los senos y Lily le pregunta si está bien Belle con el rechazo de la gira. Y este dice que no, pero que quiero ayudar a los senos. Aparte con el apoyo a los demás se aguanta y bueno Lily como que dice que estará siempre con él y bla bla bla. Y ahora nos vamos con los monstruos que anhelan y el sabio que alcanzó una nueva iluminación. Acá solo sabemos que los senos escuchaban el reclamo de Ina hacia Belle. Y Lily piensa que Belle es popular con todo el mundo. Y acá todo medio raro, saltó una de las chicas monstruos diciendo que quería parearse con Belle. Y Phil mientras escuchaba estaba como que mierda pasa acá. Y nos vamos con la retribución de los forajidos que esta en realidad muestra que Morg defendía a Belle por lo que pasó con los senos. Ahora nos vamos con los aventureros que lo atestiguaron. Este trata de cuando Belle va a hacer su expedición. Acá unos aventureros ven a Belle peleando con los monstruos más rápido de los pisos inferiores. Algo que no harían y comienzan a decir que Belle era como Ice. Dos monstruos que hacían cosas inexplicables. Y que luego comienza con un rumor de que Belle es anormal. Y nos vamos con elfa enamorada. Este me dio risa pero te rompe el corazón también. Antes de la expedición, Eina seguía enseñando a Belle y lo invita a cenar porque era tarde. Y Belle acepta. Y lo lleva a la señora de la abundancia. Pero obvio Belle no entendió nada y invitó a Wolf y Lily para que Eina no se sintiera sola. Y obvio Eina estaba llorando mientras le interrogaban Lily y Ser. Y ahora vamos con el shock de la diosa. Acá este se da a entender lo que yo digo de que Belle representa a Freya en el mundo. Bien, empezamos con Estia informando a la familia de la nueva habilidad de Belle. Y hablan de que copado es Belle y su karma con los minotauros. Y Aruhimi comienza a enlistar las habilidades de Belle y dice algo que causa ternura. Imaginen ustedes a Aruhimi con su voz suave diciendo, veamos, ¿cómo lo digo? Y ahí Lily se da cuenta lo que dice Aruhimi. Que Belle no tiene nada de Estia. Y ahí Estia va a ser un berrinche. Típico. Después nos vamos a la novia de la ciudad del agua. Que bueno, solo es para decir que Belle gana con cualquier ser que sea femenino. Y ahora nos vamos con palabras del viento. El que odia los del team Ryu. Acá en realidad es Belle cuando estaba con Ryu en el piso 37. Este recordaba todo lo que le enseñó Ice. O sea, soñaba con ella cada vez que dormía. Y todo lo que le dijo de los pisos profundos. Ahora vamos con los últimos. Primero con sueño de una noche. Que es lo que sintió Aruhimi después de haber conocido a Belle. Después nos vamos con una historia corta de Ryu. Que es bueno que lo lean. Así entienden un poco la historia de Ryu. Todo trata cuando ve a Belle y la acompaña a llevar unos libros. Y se entera un poco de Belle y su fanatismo por los héroes. Y Ryu cuenta su historia un poco. Después tenemos su arte de principiante. Donde vemos que la habilidad de Belle es superior a la habilidad de ser para jugar al póker. Ya que Belle le gana jugando al póker sin saber jugar. Y el resto de las empleadas disfrutan de que pierda ser. Y después tenemos segunda maestra fantasma. Que es cuando Ryu entrena con Belle. Y que Ryu lo noqueaba. Y Ser se preocupaba. Y luego retaba a Ryu. Ahora vamos con la historia que para mí tiene mayor relevancia para la historia de Danmachi. Empecemos con el sueño tranquilo en un lugar lejano. Este ya lo mencioné antes. Es el SS de un sueño de Belle con Alfia, su tía. Y de cómo hubiera sido distinta si Alfia iba a ver a Belle en vez de quedarse en horario. Y que a pesar de todo Belle igual sería un héroe. Pero ahora lo haría para que su tía no sufriera por sus decisiones. Pero lo más raro es que Belle piensa que es alguien que él buscó y jamás encontró. Pero sueña con ella desde que vive en horario. Mmm, ¿querrán decir algo? Ya que en realidad Alfia la tenemos en Danemo. No había necesidad de contar algo de ella. Bueno, sigo. Está mal que haré un encuentro en el calabozo provocado por un accidente. Es el SS que cuenta un poco lo que hicieron Belle y el Sensei Hayden. Y lo que pasó con la elfa rubia de la familia Hermes. Y cómo se enamoró de Belle. Y acá Hayden da un dato muy importante. Las elfas son muy problemáticas cuando creen que tuvieron un encuentro predestinado. ¿Qué harán las elfas? Es la duda más importante de todo esto. Y después tenemos ocasión de las Amazonas. Que este muestra también el quilombo que se va a armar. ¿Por qué Tiona ve a Belle con Ser y se pone celosa? Y Tione dice, bueno, es tu hombre, hace algo. Y acá Tiona la tiró. Belle tiene que estar con Ice y con ella. Y su grupito, que serían Ice, ella, Tione y Lefilla. O sea, Belle solo tiene que estar con ellas, no con nadie más. Exactamente con ellas cuatro. Y cuando va a buscar a Belle, se mete a la familia Freya. Y eso demuestra el conflicto que se puede armar. Porque la familia Freya no solo pelearon contra Ice, sino también contra las Amazonas de Loki. Después hay un SS que trata de Aina que no sé cómo se llama. Y es cuando Aina y Aina beben juntas, se emborrachen. Y Aina dice todo lo que le gusta a Belle. Y ahora vamos con los dos últimos SS. Que pueden ser importantes. Los cinco años de Belle y Ice. Que son ambos un sueño. El de Belle es cuando se está casando con Ice y se mete la castrosa destia. A evitar el casamiento, pero no lo hace. Y aparecen todas las enamoradas de Belle. Que acá habla de Ser y Freya por separado. Eso es llamativo. Y una heroína con una hacha que ahora pensé, no será mamá mía. Y bueno, otras enamoradas como Daphne, Chloe y Aina. Y el resto que ya conocen. Después tenemos el SS de Ice, que este pasan varias cosas. Primero que están en el caraboso y mueren todos. Después que están tomando té de su grupito de amigas. Y que están todas más maduras. Después el segundo sueño llamativo que es de ella en el trono de su madre. ¿Por qué sería eso? ¿Por qué sería eso? Después en un desierto con todas las armas de la familia Loki en la arena. Después en una montaña con Riberia. Y el último es el que más llamó la atención a ella. Que estaba lastimada en el piso. Y al frente de ella estaba la espalda de Belle. Y creo que estaba peleando. La había defendido. La había salvado. Algo así. Y ella le dice que él es su héroe. Y ahí termina. Yo creo que ese es lo que va a pasar al final de Danmachi. Cuando Ice está a punto de morir. Va a aparecer Belle. La va a salvar. Y bueno, pasa lo que pase. Hasta ahí todos los SS. Voy a mandar unos saludos a... Alprezi de Corpoelec. Que es venezolano y dice que hay chicas lindas en Venezuela. Lo remandaba en cana. Terrible. Después está Gael Tobar. A Nivek Tellez. Y a Icario Cortez. Ahí terminan los saluditos. Y bueno, si te gustó el video dale like. Comenta. Compartilo con todos tus amigos. Dale compartirlo con todos tus amigos. Que yo dije que para el 22 de abril tenemos que llegar a 3.000 suscriptores. Lo mío es 99,9% de fe. Pero no importa. La fe es lo último que se pierde. Suscríbete al canal y nos vemos en el próximo video. Chau.